Hola amigos y amigas de Me Gusta Leer, yo soy David Velázquez, editor en Penguin Random House, y tengo hoy para ustedes tres recomendaciones sobre un tema ya de por sí difícil, el duelo, pero que en estos días de cuarentena, de aislamiento social, donde estamos lejos de nuestra familia, donde estamos lejos de nuestros amigos, puede ser todavía más difícil de superar, y puede sumirnos en un marasmo emocional y psicológico, del que después sea muy complicado salir. En primer lugar, quiero recomendarles No temas al duelo, de Julia Samuel, quien es una psicoterapeuta inglesa con mucha experiencia en el acompañamiento de personas en duelo, y que en este libro se dedica, a través de anécdotas y reflexiones, a primero distinguir las diferentes etapas del duelo, a también distinguir cuáles son los tipos de duelo, por ejemplo, el duelo anticipado por una persona enferma o de avanzada edad, o el duelo inesperado ante un accidente o un suceso que no teníamos planeado y que sin embargo acontece y se lleva con él a alguna persona amada. También este libro nos va a ayudar a quienes no atraviesan un proceso de duelo personalmente para acompañar a personas que sí lo están haciendo, porque todos conocemos en algún momento a una amiga, a un amigo, a un pariente, a alguna persona cercana que atraviesa por un proceso de duelo, pues este libro también nos va a ayudar a llevar este acompañamiento de la mejor manera, a saber cuándo estar cerca y cuándo también marcar una distancia, cuándo debemos ser muy, muy cautos con cómo acompañamos a estas personas y también cómo nosotros mismos procesamos nuestros sentimientos. Este libro nos va a ayudar en cualquiera de estas etapas. En segundo lugar, quiero recomendarles de Marcelo Ritner y Ana Gladys Vargas un libro titulado Cuando el amor es más fuerte que la muerte. El título alude al amor de los padres y madres por hijos e hijas que han partido y que precisamente es un amor que trasciende a la pérdida, pero en este sentido también los autores nos advierten que el dolor que sentimos ante una pérdida es siempre proporcional al amor que le teníamos a las personas en vida. Entonces, claro, el amor de un padre que es inmenso, pues también produce un dolor inmenso cuando un hijo o una hija parten. Entonces, este libro a través de testimonios de padres y madres que han atravesado el duelo o que lo atraviesan actualmente, nos ayuda este libro a también identificarnos con los diferentes procesos del duelo, a reflejarnos en estos sentimientos, en todas estas emociones a veces contradictorias, a veces eufóricas, a veces muy depresivas, que pueden inundarnos en estos momentos y que muchas veces no sabemos cómo empezar. Pues bien, este libro, que es precisamente el fruto de un rabino con muchos años de experiencia en acompañamiento espiritual y una psicoterapeuta con muchos años de experiencia en terapias de crisis, pues nos van a ayudar a cualquier persona de cualquier profesión de fe a salir adelante, a procesar estos sentimientos y a volver a encontrar el amor, no solo por las personas que siguen acá en vida, sino también por nosotros mismos y que no significa nunca renunciar al amor que sentíamos por las personas que han partido. En fin, eso es cuando el amor es más fuerte que la muerte, de Ana Gladys Vargas y Marcelo Rinder. Y por último, porque no todos son sentimientos negativos y porque también tenemos que buscar una forma positiva de salir adelante, de reencontrarnos con nuestros sentimientos y con nuestras propias motivaciones, quiero recomendarles a quienes atraviesan procesos de duelo el libro Anatomía del Corazón de Thupten Jinpa, quien es profesor en la Universidad de Stanford y también el traductor e intérprete oficial del Dalai Lama. Pues bien, Thupten Jinpa, en este libro, también a través de anécdotas personales, pero también a través de la sabiduría de la India, nos ayuda a encontrarnos con nuestra calma interior, a encontrar un momento de paz también con ejercicios de meditación, con muchas reflexiones que le vienen a él, como decía, de su experiencia personal, pero también del aprendizaje de los antiguos maestros espirituales, pues nos va a dar este acompañamiento para poder dejar atrás los sentimientos negativos, para poder nosotros abrir la mente a la calma, para poder vaciarnos, porque muchas veces es necesario también para poder vaciarnos de sentimientos, de emociones y vivir precisamente en el presente. Muchas veces el duelo nos obliga a vivir en el pasado, a vivir en la ciudad de un futuro que no puede ser. Pues bien, este libro, entre muchos otros, nos ayuda a estar centrados en el momento, a encontrar la compasión, no solo hacia afuera por otras personas, sino principalmente hacia adentro, a encontrar el amor por nosotros mismos, la motivación para seguir adelante en la vida y, por supuesto, el amor y la vitalidad que deben siempre regir nuestras acciones. En fin, pues esas son las tres recomendaciones que tengo hoy para ustedes, ya sea que atraviesen un proceso de duelo o no, espero que les sean útiles, quizá para ayudar a alguien, quizá para ayudarse a sí mismos y que puedan salir de este proceso de la mejor manera, con una mente y con un corazón revitalizados. Cuídense mucho, estemos cerca. Muchas gracias. 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 Gracias.